Música ¿Por qué no hacen los ejercicios aquí? No, es que no podemos porque no trajimos el equipo Ay, da la casualidad que yo tengo en el escaparate seis equipos No, no lo sirve, no lo sirve ¿Cómo no te va a servir mamita si yo te lo voy a probar? No, pero usted no sabe entallarlo y nos va a quedar grande Yo sé entallar y sé entres, yo sé de todo No, oiga, con permiso, va a tenerse que ver con un dentista Ay, ¿por qué? Se le está hinchando la cara Diga acá, Rini Rini ¿Dónde están los huevos? ¿Cuáles? Los que te dije que me trajeras Diga, no te lo puedo traer porque todavía el bodeguero no ha puesto ¿El bodeguero? Sí ¿Será la gallina, no? No, no, el bodeguero no ha puesto la mercancía a la venta porque está guardando la caja ¿Y a ti qué te pasa? No, nada Sí, 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 te veo nervioso, excitado ¿Qué te pasa? Nada, nada ¿Tú tienes algún asunto entre manos? No, todavía Oye, ¿y ese perfume? Ah, es de una colonia que metí la semana pasada ¿Sí? Sí, una colonia nueva que salió al mercado Siete yeguas Pues mira que huele bastante fuerte ¿Sabes lo que pasa? Que parece que hay una yegua que está podría, ¿sabes? Sí No, todavía 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 no. ¡Ejercicio! ¡Mucho ejercicio! ¡A ver si el ánimo sube! Ay, pero ¿y esta mano qué hace aquí? No, va a ir entrando en confianzao ¿En qué confianzao? Porque después de confianzao puede venir el besuqueo Y después del besuqueo es manoseo y después manoseo para que la huelga se va panchita.